Mira, yo cogiendo Dime papá, ven, ven, ven con mamá Cogiendo ahí, ven Vamos, vamos, ven Dime Boom En tu face En tu face Cache papito Come with mommy Come on, come on Otra vez, miren Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, 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 yo cogiendo cámara Miren, 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 miren ¿Qué soy yo cogiendo cámara? Ya, yo cogí cámara ahí Mira, 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 mira